Amigos de Deportes en línea, nos encontramos, me perdonan, como decía hace un momentito, con mi manía favorito de la liga, Lino Rivera. Lino, bienvenido nuevamente a República Dominicana. Un placer tenerte en la liga, nuevamente. Gracias, gracias a ti por tenerme otra vez y saludarte, ¿verdad? Gracias por tenerme en tu programa y para mí es un honor estar de regreso a la liga. Y vuelves con el equipo de los Toros, que es el equipo yo creo con el que tú me has identificado y la gente, asumo yo, que es donde más te quiere la gente de la romana. No, yo creo que sí, regresé a los Toros, le doy la gracia a Dios primero y a Jesús Mejía, que me trajo otra vez prácticamente a un equipo que se consiguieron cosas buenas y que yo conozco prácticamente oficinas, jugadores, y también le doy gracias a muchos jugadores que hicieron posible que yo regresara a este gran club. ¿A ti te confirmaron antes de que comenzara la Agencia Libre o fue después? Un poquito antes, creo que más o menos ya se estaba trabajando, o yo creo que después, más o menos en ese tiempo, una vez Jesús ya contrató, hizo contacto con los Toros, no sé si fue a la semana que me contactó y entonces ya, cuando vino la Agencia Libre, sí tuvimos conversaciones, eso yo tenía ya, con su equipo de trabajo yo tenía una idea y sí, en ocasiones pudimos trabajar juntos. O sea que tú tuviste mucho que ver con la contratación, con los nombres de las figuras que llegaron. Más bien en el proceso, en el proceso ya tenía una idea, ya ellos tenían identificado dónde hacían falta ciertos elementos, por ejemplo el caso de Guilmín Mercedes, que era un elemento de Romana, que quería jugar con Romana. Y él dijo que fuiste tú la primera persona que le dio esa oportunidad. Sí, sí, yo tenía la oportunidad con el Lisey y alguien con quien siempre he tenido una buena relación, yo creo que de las personas que siempre están aconsejando, listadas sobre él, independientemente estábamos en contra. En el caso del receptor Rivas, que nosotros entendemos que para tener un caché nativo en la liga es muy importante, entre otros jugadores que son muy importantes para nosotros, en la agencia libre, no quiero mencionar a Núñez, recuperamos otra vez a Dame, en el caso de Valdés, en el caso de Navarro, entre otros agentes libres que pudimos retener, pero sí, de verdad que el trabajo que hicieron fue extraordinario. ¿Cómo tú ves el balance de la liga? Yo, en mi opinión personal, aunque se supone que la entrevistada aquí eres tú, pero es una conversación, yo veo la liga muy pareja este año. Sí, yo la veo igual. La gente cree que todos los equipos van estructurando a sus equipos a base de años anteriores, de qué les faltó. Yo creo que todos los equipos están parejos, aquí nadie te va a regalar nada. Si tú vuelas ya tres y dos, dos y tres, es el standing actual en los primeros cinco partidos. Y es buscar cómo mejorar cada club. Yo pienso que el mes de octubre y de noviembre van a ser bien importantes para los respectivos clubes de avanzar o quedarse. ¿Qué nombres se pudieran estar agregando al equipo de los Toros en estos días? Pues mira, no comenzamos con Navarro y con Núñez por respectivas lesiones, que son los dos elementos que tenemos. Tenemos algunos, ya tenemos a Pablo Espino que lanzó ayer, que era el que iba a iniciar los primeros partidos. Debido a una lesión no pudo, tendría que estar de regreso con nosotros. Prácticamente esos dos y otros lanzadores que se agregaron el día de hoy, en el caso de Montilla, en el caso de Peguero, en el caso de tal vez por ahí Tameya, Santos, entre otros lanzadores que deben estar en los próximos días con nosotros. Ustedes tienen, producto de la suspensión, cinco, seis, siete juegos corridos. ¿Eso te cambia el plan que tú tenías para el inicio de la temporada? No, no, tenemos profundidad, sí cambia, pero creemos que tenemos los lanzadores disponibles para ello. Lino, desearte toda la suerte del mundo y mándale un mensaje a la fanaticada de los Toros. No, gracias a ti por tener.